Hasbin Hotel y Geluba Boss estarían compartiendo la misma línea de tiempo y todos los hechos estarían relacionados. Además, se nos viene el estreno de los Geluba Shorts en estos meses, exactamente entre el yatus del episodio Apolo YouTube y Ghostbuckers. Y no solo eso, sino que hay más noticias sobre lo que nos viene en la otra mitad de la segunda temporada de Geluba Boss. Así que si quieres enterarte de todas estas noticias, pues quédate en este video para que sepas las últimas actualizaciones del Geluba Verso. Así que sin más, comencemos. Ok, para comenzar con las noticias hay que ponernos en contexto. Y es que el día de ayer 19 de junio, Sam Haft, que es el autor de las canciones de Hasbin Hotel y también de Geluba Boss, Junto con Adam Neyland, que es el escritor de Geluba Boss y también de Hasbin Hotel, hicieron un stream donde estuvieron respondiendo algunas preguntas y bueno, haciendo música juntos. Aquí se dijeron varias cosas interesantes de las dos series, así que hoy vamos a hablar de todos ellos. Personalmente, yo estuve en el directo un buen ratito, pero no pude quedarme por más tiempo y me perdí las respuestas en vivo de todas estas preguntas muy interesantes. Así que quiero agradecerles desde una vez a el usuario Geluba Comfort en Twitter y el usuario Hello Muse, que estuvieron en todo el stream y compartieron la información más importante. Igualmente, el en vivo me parece que está guardado en la cuenta de TikTok de Sam Haft, así que pueden buscarlo por ahí para que lo vean más a detalle. Ahora comencemos. La primera noticia es que no sé si ustedes recuerdan esos shorts que ya nos habían comentado en la Level Up Expo que iba a haber sobre Geluba Boss y que incluso ya nos habían estrenado el primero que era sobre la hermana de Millie. La verdad es que tuvo un muy buen recibimiento y ya nos han confirmado de que veríamos un short por mes entre el episodio Apolo y Tur y Ghostfuckers. Esto está completamente confirmado y yo recuerdo que se los mencioné como teoría, pero así van a ser las cosas a partir de ahora. Después de Apolo y Tur en este mes de junio, en julio veríamos un short, en agosto otro short, en septiembre otro short y finalmente en octubre tendríamos el episodio de Ghostfuckers que lo más probable es que lo saquen para el 31 de octubre o unos días antes de Halloween. Muchos están incluso teorizando de quiénes van a ser estos shorts, diciendo que habría un short que hablara sobre Barbie, la hermana de Blitz, sobre todo lo que está pasando alejándose de su hermano. Otros dicen que va a haber un short de Octavia, otros dicen que va a haber un short del pasado de Blitz de niño, etc, etc, etc. Cosas interesantes que no nos han mostrado en la serie, pero que serían importantes para comprender lo que vendría a futuro. Más adelante, y esta es la pregunta más interesante de todo el stream, es que le dijeron a Sam y a Adam si Hasbin Hotel, la primera temporada y la segunda temporada de Gelua Boss, estaban relacionadas en tiempo, en la misma línea de tiempo. Y Adam dijo que no podía contestar exactamente, pero que sí hay una respuesta, solo que no puede decirla aún, o tal vez está esperando a que Vivian sea la que nos explique cómo va el asunto. Esto es debido a que en varias escenas de Gelua Boss se han visto referencias a Hasbin Hotel, incluso recuerdo que en uno de los diarios que estuvo leyendo Stolas, si no me equivoco, había un ángel exterminador en los periódicos. No recuerdo si fue Stolas o creo que fue Fizaroli que estaba leyendo ese periódico, pero hay muchas referencias, también hay referencias a Lucifer desde la primera temporada, así que como que todo va a cuadrar. Además, porque si ha dicho que no puede decir nada, es porque sí hay cierta relación y hay una gran importancia para ambas series en el futuro, quién sabe, tal vez en algún momento haya un acontecimiento que ocurra en las dos series y veamos finalmente que sí estarían en la misma línea de tiempo. Y bueno, la siguiente noticia es sobre Fizaroli y Ozzy, y es que un usuario le preguntó, ¿Veremos más de Fizz y Ozzy interactuando junto con Stolas y Blitz? Y obviamente, Adam respondió, es una apuesta segura, pues son grandes personajes, diciendo que efectivamente sí los veríamos juntos, quién sabe, tal vez en una cita doble luego de que Stolas y Blitz arreglen sus asuntos personales. Aparte, porque sabemos que ahora Blitz y Fizaroli ya son buenos amigos otra vez. También le estuvieron haciendo preguntas a nuestro querido Sam sobre Vasago, uno de los nuevos personajes que va a salir en estos nuevos capítulos y que es el más esperado por Vivian Medrano. O sea, nosotros ya sabemos que Vasago no es un villano, es un chico bueno por las mismas palabras de Vivian, pero Adam dice que realmente ama a Vasago y piensa que a los demás fans también les va a encantar. Y por último, una de las preguntas más relacionadas a lo que se viene en Gelua Vosquez de Apollo 8 Tour, pues menciona que su canción favorita de esta segunda mitad de temporada es la que saldrá en el siguiente episodio, o sea, Apollo 8 Tour. Se teoriza fuertemente que sería la canción de Stolas, aunque también podría ser la de Verosica, porque sabemos que a Sam le encanta escribir las canciones de Verosica, pues él ya ha mencionado anteriormente en su TikTok que escribir las canciones de Verosica para él fue un placer. En especial cuando escribió la canción de Bake It to Bone Town, así que lo más probable es que sea la de Verosica a mi parecer, aunque hay fans que dicen que no, que sería la de Stolas por la manera profunda en la que contaría su historia. Y finalmente, una última actualización que fue el día de hoy, y es que Brandon Rogers, la voz de Blitz, subió una historia hace un par de horas diciendo que dos cosas estarán lanzándose este fin de semana. Y es que muchos ya están teorizando que una de estas cosas sería el episodio de Apollo 8 Tour, incluso sin haber salido el episodio o haber sacado un gif Vivian Medrano ya está en tendencia el hashtag Apollo 8 Tour, mostrando que los fans realmente esperan con ansias ver lo que va a pasar con Stolas. Y de ahí la otra cosa que dice que también va a llegar sería, según fans, algunas clases de actuación de Brandon Rogers, pero estas de aquí son solamente teorías. Aunque también recordemos que a Brandon le gusta trollearnos bastante, en especial porque al decir dos cosas incluso podría ser algo en doble sentido. Pero bueno, no hay que emocionarnos ni nada porque ustedes saben que viene de Brandon y a este men le encanta jugar con nosotros. Y bueno, esa ha sido toda la información que hay sobre Gelua Boss y que ha salido recientemente sobre la serie. Realmente estoy emocionada por ver ya Apollo 8 Tour porque es el episodio que más hemos estado esperando luego de The Full Moon. Así que déjenme en los comentarios si creen que alguna de estas noticias para ustedes sí se llegará a cumplir. Así que sin nada más que decir, yo he sido Fanger y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Bye bye. Chau. Chau.